This is your secret celebrity news. Estar bien por dentro y sentirnos mejor por fuera. Por esa razón, hoy te presentamos algunos batidos que te pueden ayudar a acelerar el proceso de digestión durante las noches, lo que contribuye a que pierdas peso mientras duermes, no es genial. Pon mucha atención porque son muy fáciles de elaborar y lo mejor de todo es que son ingredientes que seguramente tienes en tu refrigerador. Veamos, batido de piña e ingredientes, una taza de piña partida en cuadros, sin cáscara, una cucharada pequeña de jengibre rallado. Si no tienes puedes sustituirlo por una pizca de jengibre en polvo 1 tallo de apio medio litro de agua preparación. Mezcla todo en la licuadora y bébelo inmediatamente como desayuno y, o cena durante los días que creas necesarios. Beneficios del licuado Gracias a la piña que tiene propiedades diuréticas, podrás mejorar el proceso de digestión en tu cuerpo. El jengibre por otra parte, te ayudará a fortalecer tu sistema inmunológico y también a quemar grasa. El apio contiene fibra, vitamina B1, B2, B3 y B6, además de minerales y aceites esenciales. Por si fuera poco, los tres son poderosos antioxidantes. Lee también, la forma más rápida de tener brazos más delgados y estilizados licuados para adelgazar. Foto, un splash ingredientes, media taza de manzana verde, media taza de pepino sin cáscara ni semillas, 250 ml de té verde sin endulzar preparación. Mezcla todos los ingredientes en la licuadora y bébelo inmediatamente. Este licuado puedes tomarlo como sustituto de cena dos horas antes de ir a dormir, pues ayudará a mejorar el proceso de digestión y a quemar las calorías que ingeriste durante el día. Beneficios del licuado El té verde tiene muchísimas propiedades benéficas para nuestro cuerpo, entre ellas se encuentra que es un poderoso antioxidante y favorecedor de la digestión. La manzana verde, por su parte, también ayuda a regular los movimientos intestinales para que todo funcione de la manera correcta. El pepino contiene altas propiedades de fibra, lo que hará que vayas con más frecuencia al baño. Lee también, quema grasa fácilmente bebiendo licuado de aguacate batido de frutos rojos Ingredientes, una taza de frutos rojos, fresa, arándanos, frambuesas. Si no las tienes todas, puedes usar solo una de estas frutas como la fresa, por ejemplo. Media taza de yogurat griego, media taza de leche vegetal, soja, coco, almendras. Preparación Mezcla todo en la licuadora perfectamente y bébelo. Es un excelente licuado que te brinda energía durante el día, pues el yogurat griego permite que te quedes mucho más satisfecha y ayuda a eliminar los antojitos que pueden aparecer durante el día. Beneficios del licuado Los frutos rojos tienen cualidades extraordinarias, ayudan a mejorar diversas funciones en el organismo como la digestión, la circulación y hasta la memoria. El plátano, por su parte, nos da energía y una buena dosis de fósforo y proteína. Este licuado es delicioso, si combinas alguno de estos licuados con alimentos ricos en fibra y actividad física a moderada, notarás que en poco tiempo, tu silueta luce mucho más estilizada. Como ves, cuidar nuestra salud física e interior es muy fácil, solo es cuestión de proponerse. Así que no lo pienses más y prepara alguno de estos licuados desde hoy, batidos Perder peso Cómo bajar de peso Sin ejercicio Adelgazar sin dieta Licuados saludables Cómo acelerar metabolismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!